Nuestro proyecto Proteger a la Mujer Trabajadora se basa en el hallazgo de graves deformaciones de la columna en adultas mayores de las parroquias altas de la provincia de Tungurá. En estudios que se estuvieron realizando en estas comunidades, se pudo observar que estas deformaciones no correspondían con las deformaciones normales para las adultas mayores. Y de aquí surgió la hipótesis de que esa intensidad en la deformación de la columna podía estar relacionada con el uso del cinturón llamado chumbi, que actúa como una faja lumbar. Este cinturón inicialmente tiene sus orígenes en la sujeción de la falda negra larga, el anaco. Sin embargo, en la medida en que avanzamos en las investigaciones, pudimos verificar que las mujeres utilizan debajo del anaco una serie de chumbis adicionales que utilizan por debajo de la falda. Estas cintas que se envuelven fuertemente alrededor de la cintura, las utilizan, según ellas mismas reportan, para disminuir el dolor de la espalda, que muchas de ellas tienen debido a la deformación, y para que las ayude con las cargas de los productos agrícolas que regularmente van entre 50 y 100 libras de peso. El objetivo que nos planteamos en este proyecto fue el desarrollo de protocolos para la adquisición de datos clínico-posturales, biomecánicos, ergonómicos y antropológicos, que le dieran sustento a nuestra hipótesis. Es indudable que en un proyecto como este se requiere de un grupo multidisciplinario, ya que estamos abarcando aspectos como los aspectos médicos de las deformaciones que estamos encontrando, la parte de la captura y procesamiento de datos biomecánicos, para lo cual requerimos utilizar ingeniería, y la parte antropológica, que es una parte mucho más orientada hacia el área social. Hasta el momento nosotros tenemos tres publicaciones. Una de ellas reporta los datos que hemos obtenido de la parte inicial de los análisis posturales. Otro artículo analiza la parte biomecánica del levantamiento de cargas. Y un último artículo que reporta los análisis ergonómicos que se le han realizado a las actividades cotidianas de las mujeres y las adaptaciones que se han planteado para los métodos ergonómicos tradicionales que están diseñados para ser aplicados en ambientes industriales para que se adapten al ambiente desestructurado que se presenta en un trabajo realizado por las mujeres indígenas en el campo. Me gustaría terminar resaltando que nuestro proyecto se enfoca en proteger la salud física de una población vulnerable conformada por las mujeres adultas indígenas de las poblaciones altas, usuarias de esta vestimenta tradicional que incluye al chumbi. Y que hay una estrecha relación entre la actividad económica que realizan estas mujeres para su bienestar con su salud física ya que ellas se dedican al cultivo de alimentos y a la cría de animales pequeños y para esas dos actividades ellas requieren de una fortaleza física que necesitan hasta el final de su vida. Muchas gracias. Gracias.